Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Hubo dos ejemplares aquí que arrancaron retrasados. Tanto el 2 banquero como el número 3, Papo Huayca. En los primeros 100 metros a la parte de afuera del grupo, Mr. Satch busca la delantera en los 1000 metros. Adentro, el Kid Casas está junto con él. Y ambos luchan la delantera cabeza a cabeza cuando van hacia los 800 metros. Adentro, el Kid Casas, afuera, Mr. Satch sigue la pelea cuerpo a cuerpo. A unos 5 cuerpos en el tercero se coloca ahora Papo Huayca. Un cuerpo en el cuarto está quedando el serio. El último puesto a 5 cuerpos es de banquero. En los 600, el Kid Casas adelanta y pasa al frente. Despega 3 cuartos de cuerpo allá con un poco de dificultad. El aprendiz Jorge González aparentemente perdió uno de los estribos. Mientras tanto, Papo Huayca adelanta y viene atacando cuando restan 400 para el final. Papo Huayca pasa a la delantera, domina por medio cuerpo. En el segundo, el Kid Casas a dos. En el tercero, adelanta adentro banquero. Entran a la recta final banquero. Viene con gran paso y está dominando. A 200 metros para el final banquero. Despega cuerpo y medio. Papo Huayca al segundo en pelea con el Kid Casas. Cuarto a tres, corre el serio. A 100 metros para el final banquero. Se despega en los 50. Tiene tres cuerpos, sigue aumentando. Tiene cuatro aquí al final y está ganando banquero por unos cuatro cuerpos. Segundo llega el Kid Casas. Descero Papo Huayca, cuarto el serio. El último puesto de Mr. Satch. Tiene tres cuerpos. Esther. Gracias por ver el video.